Y bueno gente, ¿cómo están? ¿Cómo están? Vamos a continuar con la guía, con la guía de Breville Stars De lo que vendrían siendo los soportes y bueno, ese es el último video que me faltaba subirles Tenemos ya saben tres diferentes tipos de soportes y bueno, vamos a jugar con los tres diferentes soportes que existen en el Breville Stars Y bueno, vamos a darle ya en las partidas, ya nos vamos a ir desenvolviendo un poquito y adentrando más a lo que se tiene que hacer como soporte en las partidas, ¿vale? Entonces bueno, vamos a jugar a la de Jam Y bueno, ya estamos aquí listos para empezar a jugar y vamos a ver el mapa, el mapa a ver qué nos brinda Ok, va a estar un poquito complicado, pero bueno, vamos a jugar primero con un Trower Con un Trower vamos a aventarnos con soportes, hoy no tenemos equipo No tenemos, no tenemos, entonces bueno, vamos a ver si los randoms nos dejan hacer nuestro trabajo Y bueno, vamos a darle a la voz, a la voz de ya Vamos a empezar con lo que viene siendo un Barley Recuerden que los soportes tienen que ir por el lado de la derecha Tienen que jugar ofensivos y defensivos, pero fijarse en, en, siempre en su Gem Carrier, ¿vale? Bueno, creo que sí vamos bien, vale Vamos a ver ahí ese Mortis qué es lo que hace Ok Ok, miren, vean Ese, ahí lo que está haciendo el otro Trower enemigo está mal Recuerden, siempre deben de mantener zoneada la zona, ¿para qué? Para incomodar al rival ¿Vale? Miren, ahí se supone que ese trabajo tiene que ser de Mortis Bien, Mortis Y nosotros jugamos ya sea a la ofensiva o a la defensiva Aquí tenemos que subir para zonear Cuidado, cuidado, Pam, cuidado Cuidado, Pam, vale Mala de Pam ahí Se puso a rango del primo Esa fue mala del mid Vale, vamos 7-0, Pam Lo arruinó, lo arruinó Pero bueno, pero bueno, son los randoms Entonces, vamos a intentar Rescatar la partida Ok, ahí el Frank se muere Vale Recuperamos un poco Vamos a zonear Tenemos que seguir zoneando, zoneando, zoneando Y incomodar, incomodar Mortis ahí no tiene por qué llevarlas Cuidado que se me puede aventar, claro Ok, puede ser que le haga Mortis Bien Ojo, ojo, ojo Mortis, cuidado Mortis Cuidado Mortis Cuidado Mortis Vale Zoneamos, seguimos zoneando Seguimos zoneando Ahí, ojo que aquí es nuestra esta ya Vale Si se dieron cuenta, no perdí Vamos a ver ahora Y recuerden que no tenemos que bajar No tenemos que bajar Tenemos que defender Para que no vengan full de vida Ok, se dieron cuenta Yo no salí de la parte de la derecha En toda, toda la partida Yo no salí en ningún momento De mi lado Yo dejé que los randoms hicieran su trabajo Lo hicieron bien Pero bueno Nos enfocamos en lo que viene siendo El soporte Trower Que es el que puede aventar Cositas Ya sea Tick, Dynamite O O Parley Bueno, ahora Vamos a jugar un soporte Vamos a jugar otro soporte Que para este mapa Podría venir muy bien No sé si Rico Podría venir bien en este mapa Pero bueno Vamos a probarlo Que también viene siendo como Como soporte Ok Que ya es un poquito más de apuntar Es un poquito más de apuntar Y de jugar con los rebotes La partida pasada La jugamos bien Vamos a ver si en esta Nos dejan el lado de la derecha Ok, esto viene mal Pinta mal Vete para allá Vete para allá Ok Ok Aquí ¿Qué hacer cuando jugamos contra un Dynamite? Tenemos que ir a buscarlo Tenemos que ir a buscarlo ¿Me entienden? Vale ¿Para qué? Para sacarlo Y que no nos esté fastidiando a nosotros Ok Si viene bien rico Pero Ok Hicimos el daño más posible Cargamos ulti Vamos a regresar Vamos a regresar Hay muchas paredes Nada más que Nunca había jugado este mapa No me acuerdo Vamos Ahí solté una ulti mala Pero Miren como empezamos a controlar el mapa Si hacemos las cosas bien ¿Vale? Si hacemos las cosas bien Empezamos a controlar el mapa Se tiene que morir Se tiene que morir Ufa Vale Ojo Uy Dynamite se la sacó La Ems la está jugando bien La Ems la está jugando bien Regresamos Regresamos Ya Yo creo que se van a empezar a inclinar Hacia la derecha Por la cuestión de las gemas Bien Ems Claro que la está jugando muy bien Tenemos que regresar ¿Para qué? Para cubrir este lado ¿Vale? Ya ellos tienen un poquito de desventaja Ya que no hay muros Con que cubrirse Ok Ojo Tienen 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 Arrango de Dynamite Si claro Ojo ahí Ojo ahí Ojo ahí Ok Como pudieron ver Observar las cosas Que hice Yo no me regalé Yo no me regalé Al cuestión de ir por las gemas No sé si se No sé si se Si se dieron cuenta Que al momento de que las gemas cayeron Vale Más o menos por aquí Miren Observen Dynamite tiene todas las gemas ¿Pero qué es lo que hago yo? Yo no lo dejo pasar Y no me muero ¿Para qué? Para que mi equipo regrese No me muero No me muero Intento hacerle El daño Más posible que se pueda Y aquí de nuevo Vuelven a soltar las gemas ¿Y qué hace la gente? Va por todas Va por todas Miren aquí Yo no tengo vida Desde hace rato Y exacto No me acerco No me acerco Al bonche de gemas ¿Para qué? Para ayudar al equipo Para ayudar al equipo Tienen que pensar Y tienen que analizar Bien la partida Toda la gente Todos los randoms Quieren ir por el bonche de gemas Pero el bonche de gemas Ustedes analícenlo No se pongan nerviosos Eso es lo que les quería Más o menos mostrar Cuando vean el bonche de gemas No se aloquen Y no vayan tras el bonche Si no Vean y esperen A que su equipo regrese A que su equipo regrese Y les dé oportunidad De avanzar Y de voltear la partida Como vieron la volteamos Fue buena partida Y bueno Vamos a lo que sigue Vamos Ocupemos a Crow Ocupemos a Crow Ocupemos a Crow Ya que puede ser Mucha gente Lo puede catalogar Como agro Pero en sí En sí Como el libro dice Es soporte Entonces bueno Vamos a ver Que se puede lograr aquí Ve para allá Ok Tenemos que ganar La posición del mapa Para jugar con Crow Y que entren los Obviamente Crow No va en este mapa No tiene mucho En donde meter Su daño Pero bueno Aquí Mortis Yo no sé Que está haciendo Mortis aquí No debe de ir Pero bueno Vamos a subir Y a controlar Aquí Como les digo Depende el mapa Y depende la posición En la que estés jugando Tienes que ir agresivo O tienes que ir defensivo Ahorita nos están dando Mucho espacio Para avanzar en el mapa Entonces jugamos Lo que vendría siendo Agresivos Vale Vale, vale Entonces Mortis Ya agarró Ahí Que buena Mortis Ok Bien Perfecto Perfecto Regresamos Regresamos Regresa Regresa Bueno Mortis ya está ahí Si yo voy Estaría contradiciéndome En que no nos juntemos Ojo ahí con el ulti Vale Por las cuestiones del mapa Y por las cuestiones De los randoms Estamos del lado De la izquierda De esta partida Ojo aquí Ojo bien Bueno Vamos 6 a 4 6 a 4 Mortis la está jugando Relativamente mal Le voy a decir Que se vaya para el otro lado Vete para el otro lado Ok Ya no hay muros Así que ya podemos Fastidiar un poco más No estoy atinando Básicos Ojo Ojo con el aj Ojo con el aj Ojo con el aj Ay no El aj Dios mío A la verga Por un demonio Lo que faltaba Vale Después del coraje Y de todo Así no se puede explicar Así no se puede explicar Fue partida Pero bueno Recuerden el soporte Tiene que jugar agresivo Tiene que jugar defensivo Y tiene que estar al pendiente De el mid O sea De su gem carrier Vale En el otro video Vamos a tomar lo que es Ya más en En concreto El mapa de atrapajemas Vamos a brincar a balón Después a casa Después a sedio Y después a traco Entonces bueno Nos vemos En el otro video Y recuerden que todos los días Hay directos en facebook Este overlay Ahí ya está Youtube Instagram Y twitter Entonces No vendría siendo Este overlay El que tendría que ser Para los videos Pero bueno Me lo hizo ahí un seguidor Y pues ahí está Ahí está Lo ocupamos para el video de hoy Y lo vamos a ocupar también Para el directo de hoy Recuerden todos los días Directo en facebook A las 8 y media De la noche Hora México Entonces nos andamos viendo gente Espero que les haya servido esta guía Y terminamos las guías De los Del Da 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 Vámonos ya Vámonos ya la cagué Ya la cagué Terminamos la guía De todas las clasificaciones De los brawlers Nos vemos gente